Manual de Conductor de New York 2019 En este video vamos a leer el Manual de Conductor de Nueva York para ayudar a todas las personas que tienen problema de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por propósitos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACO Global, una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Nosotros prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tiene seguro social, seguro para autos, registro de vehículos con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestra página web para más información acoglobal.com o llámanos al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Nueva York, parte 12, página 15. Para más información sobre este manual, vea la descripción del video. Restricciones regionales para una licencia junior. Ciudad de Nueva York, 5 distritos. 5 a.m. a 9 p.m. No debe conducir. 9 p.m. a 5 a.m. No debe conducir. Long Island, Nassau y Suffolk. 5 a.m. a 9 p.m. Puede conducir sin acompañantes, solo entre su domicilio y su trabajo. Un programa de trabajo estudio, un curso en una universidad o preparatoria vespertina registrada. Un curso de educación vial o un trabajo agrícola. Puede conducir acompañado por un padre, tutor, persona que actúe in loco parentis, maestro de educación vial o instructor de escuela de manejo, siempre y cuando tenga licencia. De 9 p.m. a 5 a.m. Puede conducir sin acompañantes, solo entre su domicilio y un programa de trabajo estudio, un curso en una universidad o preparatoria vespertina registrada, un curso de educación vial o un trabajo agrícola. Norte del Estado, todos los demás condados. De 5 a.m. a 9 p.m. Puede conducir sin estar acompañado. 9 p.m. a 5 a.m. Puede conducir sin acompañantes, directamente entre su domicilio y su empleo o un curso escolar. Puede conducir a otras partes acompañado por un padre, tutor, persona que actúe in loco parentis, siempre y cuando tenga licencia. Conducción sin acompañantes con una licencia junior. Lea esta información importante. Si tiene una licencia junior y conduce en los condados de Nasu o Suffolk, puede conducir sin acompañantes entre su domicilio y su trabajo, que puede incluir trabajos agrícolas si lleva el comprobante de empleo correcto. Su empleador puede llenar un certificado de empleo MB58A disponible en el sitio web del DMV. Busque en formularios o en oficinas de vehículos automotores de su localidad. En los condados del norte del Estado, en vez de un certificado de empleo, puede llevar una carta de su empleador. La carta debe tener fecha y la firma de su empleador y debe incluir el nombre, la dirección y el número de teléfono del negocio en el que trabaja. También debe incluir su nombre, su fecha de nacimiento, el número de su licencia de conducir, la descripción del empleo y los días, las horas y la ubicación del trabajo. Deben incluirse la dirección y el número de teléfono en el que puede encontrarse al empleador para su verificación por parte de un magistrado u oficial de policía. Cuando conduzca sin acompañantes entre su domicilio y un curso escolar calificado o un programa de estudio trabajo aprobado, debe llevar su comprobante de inscripción. Debe ser una carta con fecha y firmada por un funcionario apropiado de la escuela o el programa en el papel con membrete de la escuela o el programa. Debe incluirse la dirección y el número de teléfono del funcionario para su verificación por parte de un magistrado u oficial de policía. La carta también debe incluir los días, horas y ubicaciones del curso escolar o actividad del programa, así como el nombre de usted, su fecha de nacimiento y el número de su licencia de conducir. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual de conductor de New York. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados sobre este y otros temas de interés, como la nueva ley que le permite a los inmigrantes indocumentados obtener una nueva licencia en New York. Por favor, denos un like y si tiene preguntas, deje su comentario y visite acuglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.